¡Gracias! ¡Qué rollo, qué rollo! ¡Deja! ¿Cómo andamos, cómo andamos? Esperamos cumpleaños, bueno mira De Biraz hasta 20 años bien cumplidos ¿20? ¿19 no? ¡19! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Paro 20? para que vayan a etiquetarle a este cabrón felicítalo por su cumpleaños todo el día si le quieren mandar regalos también si, eso fue lo más importante y saludos salimos vámonos, vámonos a descansar la casita salimos 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 Gracias.